A Ferrari le siguen saliendo las cosas, incluso las trampas que le ponen a sus rivales, y quien cayó en la trampa esta vez fue Red Bull, que tenía a Checo Pérez en la punta. En la vuelta 16 la escudería roja le indicó al monegasco Charles Leclerc entrar a los pits, lo que el equipo del mexicano tomó como una espectacular noticia porque el tapatido ya presentaba desgaste en una llanta delantera. Pero para sorpresa de todos, Leclerc no entró, pero Checo sí, y eso le hizo caer hasta el cuarto puesto. Agregado a esto, al piloto nacido en Jalisco se le atravesó el virtual safety car y el safety car por el choque del canadiense Nicolas Latifi, y eso retrasó más al ganador de la pole el sábado. Pérez intentó, pero los neumáticos que le fueron colocados no se adaptaron por completo, y eso le costó mucho tiempo en la pista a Pérez ante los de Ferrari. Fue sin duda el gran premio de Arabia Saudita, una competencia compleja. Yuki Sunoda de Alfa Tauri no pudo iniciar, y la vuelta 37 fue fatídica para muchos. Daniel Ricciardo de McLaren, Valtteri Botas de Alfa Romeo y Fernando Alonso de Alpín tuvieron que abandonar por problemas en sus monoplazas. Los tres en fila, algo poco visto en la categoría reina del automovilismo. Al final, cuando todo parecía que la victoria sería para Leclerc, Max Verstappen mostró por qué es el campeón del mundo y superó al monegasco. El podio lo completó el otro Ferrari, Carlos Sainz, Checo, que junto a su equipo de trabajo en Red Bull fueron víctimas de la trampa que les puso el equipo de Maranelo. Finalizó en el cuarto puesto. La buena noticia para los austríacos es que por fin sumaron y salieron del fondo de las tablas de la Fórmula 1. Mientras tanto, Ferrari repite podio con sus pilotos. Sí, eso es positivo, sin duda. Entonces, a mirar para adelante y seguir trabajando. Pero sí, son de las tres carreras que duelen mucho, ¿no? Porque fui perfecto. Hice la arrancada, dominamos el primer stint, que es más complicado, ¿no? Porque después de ahí la carrera relativamente ya se cuadra. Pero bueno, así son las cosas. Sí, sin duda una gran noticia para el equipo y contento por Max y todo el equipo, ¿no? Que hemos hecho un gran trabajo.